¿Qué pasa cuando tenemos que dividir con decimales? No te asustes, al final del video verás lo fácil que es. Buenos días niños, ¿cómo están hoy? Bastante bien, aunque la tarea de la semana pasada resultó bastante difícil. Bueno, bueno, no se lamenten tanto que tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas. ¡No nos tiene piedad! Veamos, 8 veces 4 es 4 por 8, que es igual a 32. Sabemos que 32 dividido 8 es igual a 4, y que 32 dividido 4 es igual a 8. Así es fácil, ya lo dije. Acepto eso, pero fíjense esto, 8 veces 4,5 es 4,5 por 8, que es 36. ¿Cuál es la diferencia? Que no podemos decir 3,5 veces, 1,8 por ejemplo. Luciana tiene razón. Yo no digo que no se pueda, pero pensar en 3 veces y media, ¿qué es media vez? ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Sabes que ingresé al club de jardinería para estar lejos de la matemática? Sí, lo sé. Y resulta que me encargaron una tarea que tiene que ver con cálculos. ¿De qué se trata esta vez? Parece que quieren comprar pinos enanos para el jardín que estamos armando, y a la directora se le ocurrió que tienen que estar a 2,40 metros entre ellos. ¿Por qué? No sé. Dice que tiene que ver con la historia de la escuela. Sí, es algo así. ¿Y cómo sigue la cuestión? Ya tengo las medidas del terreno. 26 metros 40 centímetros por 14 metros 40 centímetros. Me metí con el tema del perímetro, pero no me sale. Me confundo. Además, no sé qué hacer con los 2,40 y además, no recuerdo cómo se dividen los decimales. ¿Me ayudas? Sí, la idea del perímetro puede sernos útil, pero... Sí, ya sé. Bueno, veamos el problema de los famosos pinos. Lo que debemos tener en cuenta es que una cosa es la cantidad de pinos, y otra cosa muy distinta es el total de espacios de 2,40 metros que habrá entre pino y pino. ¿Cómo es eso? Mira, es muy sencillo. Para que lo entiendas bien, porque la maestra seguro te lo preguntará, vamos a analizar qué sucede en cada lado. De acuerdo, me gusta la idea. Cada largo es de 26 metros con 40 centímetros, y tengo que averiguar cuántos espacios de 2 metros con 40 centímetros entran allí. ¿No me digas que hay que dividir? Por supuesto. 26 con 40 dividido 2 con 40. Ya está. Van 11 pinos en cada lado, y si divido el ancho... Un momento, jovencita. Habíamos dicho que lo que calculamos es la cantidad de espacios que habrá en cada largo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Entonces en cada largo van 12 pinos. Así es. Y ahora, vamos por el lado de los anchos. Sin olvidarnos que los de las esquinas ya están contados. Déjame, a ver si ahora me sale la cuenta de dividir. ¿Y cuál harás? 14 con 40 dividido 2 con 40, por supuesto. ¡Fantástico! Pero como las de las esquinas ya están colocadas, solo van a hacer falta 5 pinos en cada ancho. 12 en cada largo son 24, más los 10 que hay que colocar en los dos anchos, constituyen la módica suma de 34, como dice mi abuelo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!